y ahora qué tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos el día de hoy garena me mandó unos trajes que están súper hermosos y se lo voy a mostrar aquí en el lobby a todos ustedes la neta es una mamada no sé si esos trajes son de incubadora porque son cuatro me imagino que sí que seguramente son de incubadora o no sé de qué serán pero lo que sé de que están súper hermosos esos trajes así que si los quieren ver cuáles son que hasta el final del vídeo amigos no olviden dejar su hermoso like y compartir el vídeo para que más niños y más personas lo puedan ver y sin nada más que decir vamos a mostrarle de una vez cuáles fueron esos trajes que mi tío garena me mandó para que yo se lo muestre a mi hermosa comunidad y si ustedes quieren ganarse uno de esos trajes ya saben lo que tienen que hacer solamente tienen que comentar su haidí aquí debajo del vídeo y yo estaré yo estaré eligiendo ganadores para que se lo puedan ganar así que ya saben amigos comenten su haidí ahí debajo dejen su hermoso like y compartan el vídeo para que más personas lo puedan ver y sin nada más que decir vamos a mostrarle ahora mismo esos trajes que arena me mandó vamos a entrar de una vez por aquí al apartado de el correo como pueden ver ahí tengo dos mensajitos no solamente me mandaron los trajes sino que también me mandaron como pueden ver 200 salas de las amarillas me mandaron 100 salas de las rojas me mandaron 50 salas de la de crea tu mapa me mandaron 10 salas de la de carrera de mascota puta que ofertón y aquí tuvieron un pequeño problema porque son cuatro mil diamantes que tienen que mandar mí solamente me mandaron 400 no sé qué fue lo que pasó pero no importa eso es lo de menos vamos de una vez a reclamar esto que es lo primero dice aquí arriba gasta los sabiamente así que vamos a darle a obtener y como pueden ver ya listo ahí tengo mis diamantes son muy poquitos a los otros influencias de tick tock le mandaron 4000 diamantes y a mí solamente le mandaron 400 vamos a ver si las alas ya están aquí como pueden ver si ya las alas están ahí también tengo 400 salas en esta cuenta y vamos por lo otro que es lo que vinimos a hacer en este vídeo qué son estos hermosos trajes que usted pueden ver por aquí chicos este es el primero este es el más caro de todo me imagino el maquillaje parece si tuviera la boca pintada si la tiene la boca pintada no me gusta el maquillaje del traje lo demás está muy bonito todo ese es el primero se llama paquete espectro de oro ok paquete espectro de oro se llama este este es el siguiente también tiene maquillaje en la cara no que veo caso parece que garena esa cosa creo que es una colaboración este estos trajes seguramente creo que es una colaboración no sé de qué serán pero están muy bonito todo comenten me hay debajo a usted también le gustaron este dice paquete espectro de mérida mercurio si de mercurio ok este es el siguiente es el segundo o sea el que le sigue al más caro este es el otro como pueden ver también está súper bonito se llama espectro de espectro para que cae que se ponga aquí porque no se ve espectro de titanio o que este es el siguiente como pueden ver también comentenme si le gustó y si quieren que yo les regale uno de estos trajes a ustedes este es el más barato y es uno de los más hermosos a mí me gusta ese color negro que tiene se ve súper hermoso le podemos hacer una cola una combinación y se va a ver súper elegante a mí me gustó muchísimo la verdad el macho vamos a darle a obtener para que ya lo podamos ok le damos a abrir ok ahí no apareció todo vamos equipando el más caro que es este que está por aquí y así se vería miren cómo se ve con el pañuelo del rey vamos a ver qué otra combinación le podemos hacer vamos a ponerle vamos a ver cómo se vea con esto miren los pies tiene el dedo muy grande también el dedo se le ve grandísimo en los pies y me gustó muchísimo este traje el más caro me gustó muchísimo vamos a mostrarle los otros amigos vamos a ver dónde está el otro el que le sigue este es el siguiente no me puse solamente me puse lo de arriba me faltó el pantalón es que esto lo pusieron raro ahora y se me hace difícil así se ve el siguiente como usted pueden ver se ven muy bonitos lo traje se ve muy bueno con el pañuelo del rey se ve súper hermoso se ve demasiado hermoso se ve con el pañuelo del rey no sé si a usted le gustó pero a mí me encantaron los otros tienen que estar por aquí debajo porque yo se lo había mostrado aquí en el correo ya se lo había mostrado vamos a ponerle el más caro cuando está a lo que aquí está lo que este fue el que más me gustó de todos chicos de ese está súper hermoso comenten mes y éste le gustó se le estaré regalando y listo amigo esos son los trajes creo que es en incubadora que van a salir todavía no o sea no me han confirmado ni nada ni no han dicho nada pero sí creo que es incubadora porque son cuatro trajes y nada comenten maíz y le gustó y si quieren que le regale uno de estos trajes también no olviden dejar su hermoso like como yo le dije y suscribirse y sin nada más que decir me saludan a su mamá chao no